Argentina denuncia a Gran Bretaña en las Naciones Unidas, en la ONU, por militarizar el Atlántico Sur. Nos sumamos a esa denuncia y exigimos al gobierno británico que deje, no solo la militarización, que dejen las Malvinas, que esas Malvinas son argentinas. Las Malvinas son argentinas. Y ahora andan, andan que si, es una actitud hasta ridícula, perdonen ustedes, perdonen. No, que mandaron un barco y entonces vino el príncipe, vestido de militar con no sé cuántas condecoraciones. No sean ridículos, ingleses. No me refiero al pueblo inglés, al gobierno inglés. Es una ridiculez. ¿Van a amenazarnos a nosotros con eso? No crean que si van a agredir a Argentina, militarmente hablando, ojalá que no se les ocurra, porque este territorio nosotros queremos convertirlo para siempre en una gran zona de paz. El Alba, UNASUR, América Latina y el Caribe, que aquí no haya más guerra, ni violencia, sino vida. Desarrollo esto que estamos haciendo aquí.